Gracias. 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 Todo lo que tiene que ver con programación metabólica, programación fetal y la importancia del crecimiento durante los primeros mil días. Y empezamos a revisar sobre los principales indicadores con los que contamos para hacer una adecuada evaluación del crecimiento y desarrollo. Revisamos los principales indicadores clínicos, el papel y la importancia de los indicadores bioquímicos en el diagnóstico del estado nutricional, la importancia de hacer una adecuada evaluación de la alimentación en el niño principalmente durante los primeros dos años de vida y con respecto a los indicadores antropométricos, empezamos revisando las principales medidas que tomamos en los niños con los cuales vamos a construir los indicadores. De esa manera entonces vamos a continuar la conferencia sobre construcción de indicadores antropométricos, los patrones de referencia, la interpretación de estos indicadores de acuerdo a los patrones. Aquí en interpretación de los indicadores también vamos a revisar la última normativa colombiana para la clasificación del crecimiento de acuerdo a los indicadores antropométricos y la utilización de las curvas de crecimiento. Un indicador es algo que podemos medir, que nos hace referencia o que nos conduce hacia una clasificación, ¿cierto? Entonces ya hablamos de los indicadores que ya mencionamos. En términos de indicadores antropométricos, entonces sale de la relación que tenemos entre dos medidas antropométricas. De esa manera podemos construir varios indicadores que nos dan una información diferente sobre el crecimiento y el estado nutricional del niño. Entonces aquí es donde está la importancia de entender claramente cuál es la información que nos entrega cada uno de los indicadores, cuál es su utilidad y cuál es el verdadero uso que debemos hacerle y cómo sobre todo hacer la interpretación en conjunto de todos estos indicadores. No es lo mismo analizar un único indicador, no es lo mismo analizar una única medida para construir un indicador, pero la información que nos entregan los indicadores es muy diversa dependiendo de cuántas medidas estemos analizando, porque entonces ya vamos a evaluar por ejemplo algo que es el comportamiento de la curva o la velocidad de crecimiento, que vamos a hacer énfasis un poquito de eso más adelante. No es lo mismo analizar un niño solamente si tenemos un indicador de peso para la talla, pero en un contexto de tenerlo combinado con una talla para la edad, entonces nos va a dar una información diferente, como también de la misma manera no es lo mismo interpretar un indicador peso para la talla con un valor determinado en un contexto socioeconómico, cultural, alimentario o una situación clínica específica. Entonces aquí es donde está la importancia, en lo que tanto insistimos es que la interpretación de los indicadores y sobre todo la interpretación de los indicadores antropométricos se deben contextualizar en el marco de los demás indicadores y en el marco de ojalá varias medidas que nos permitan construir una curva y evaluar una tendencia. De esta manera insisto en que cuando vamos a hacer un análisis solamente de indicadores antropométricos, eso solo nos permite hacer clasificación y en eso es muy clara la normatividad, es muy clara todas las tablas de clasificación de indicadores antropométricos. Con indicadores antropométricos no hacemos diagnóstico nutricional ni hacemos diagnósticos de problemas del crecimiento, solamente hacemos clasificaciones que en este contexto son clasificaciones de riesgo y ese riesgo vamos a definirlo si es real o no, si el problema existe o no, si es primario o secundario de acuerdo a las características de los otros indicadores que ya estudiamos. Bueno, vamos a analizar un poquito entonces cada uno de estos indicadores. El indicador peso para la edad es un indicador que utilizamos desde hace muchos años, lo conocemos como un indicador de estado nutricional global y también aquí quiero llamar la atención en la terminología que estamos empleando. Por lo general cuando hago una pregunta digo, bueno, el indicador peso para la edad que indicador es y casi siempre contestamos es un indicador de desnutrición global o el indicador peso para la talla es un indicador de desnutrición aguda. Pues realmente eso no es así, no son indicadores de desnutrición, son indicadores de estado nutricional. ¿Qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente como son indicadores que hemos utilizado desde hace más de 20, 30 años y hace 20, 30 años, 15 años, el principal problema nutricional de nuestros niños, de nuestra población ha sido la desnutrición, entonces siempre lo hemos interpretado como indicadores de desnutrición. Pero realmente estrictamente por definición son indicadores de estado nutricional o indicadores de crecimiento y es para lo que lo utilizamos, para evaluar estado nutricional o para evaluar crecimiento que en este caso los podemos utilizar indistintamente como sinónimos. Porque vamos a ver que también nos sirven para evaluar otros problemas nutricionales por exceso como son el sobrepeso y la obesidad. Entonces de esta manera el peso para la talla no solamente es un indicador de desnutrición aguda, también es un indicador de sobrepeso y obesidad, dependiendo de los valores y de los puntos de corte que tengamos de referencia. De esta manera entonces son indicadores de estado nutricional. Como les decía, el peso para la edad entonces es un indicador de estado nutricional global. Lo llamamos indicador global porque nos da una idea muy general del riesgo nutricional que tenga ese niño. No nos dice si el niño con un peso para la edad alterado, bien sea bajito o alto, no nos dice específicamente si ese problema nutricional es agudo o crónico. Vamos a ver que las situaciones, los problemas de crecimiento se pueden presentar en corto plazo y es lo que llamamos situaciones de riesgo agudo o a largo plazo que son las situaciones de riesgo crónico. Entonces el global nos da una idea muy general, en sí mismo es un indicador que tiene muy buena sensibilidad. En términos de sensibilidad quiere decir que es un indicador que es capaz de detectar a los niños que tengan algún riesgo nutricional. Es decir, cuando un niño tiene un indicador peso para la edad alterado, es probable que el niño tenga un problema del crecimiento. Pero si un niño tiene un peso para la edad adecuado, normal no nos descarta a los niños ahí que están enfermos. Entonces es de baja especificidad. En ese sentido, de acuerdo a las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud y a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, es un indicador que lo vamos a utilizar predominantemente para estudios poblacionales. En este momento no es un indicador que se esté recomendando para la evaluación individual. Y en eso quiero dejar claridad. A veces muchas veces en el control de crecimiento y desarrollo hacemos abordaje diagnóstico solamente con la curva de peso para la edad y ya está demostrado por muchas maneras y por el análisis en conjunto de los indicadores, como lo vamos a ver quizás en el foro de discusión que tenemos acompañando esta conferencia y en los ejercicios de aprendizaje que tenemos en la capacitación, vamos a ver que no es muy adecuado evaluar el estado nutricional de un niño solamente por el indicador peso para la edad porque no es específico y nos puede prestar a confusión. Tampoco es adecuado en un niño con un problema, por ejemplo, de desnutrición y peso para la edad. Vamos a mirar que si ese niño, por ejemplo, tiene alterada la talla y nos ponemos a adecuar el peso para la edad, corremos el riesgo de llevar a ese niño a sobrepeso y obesidad. Por eso les insisto tanto en que cuando vamos a hacer un análisis de indicadores debemos hacerlo siempre en conjunto, analizando todos los indicadores que logramos construir, no solamente por un único indicador. Entonces el peso para la edad, para concluir como indicador, es bueno para hacer valoraciones poblacionales, es decir, nos sirve mucho para hacer tamización. Por ejemplo, si vamos a ir a una escuela a evaluar 500 niños menores de 10 años o menores de 5 años, entonces es mucho más práctico y técnicamente más factible pesar a todos los niños. Ya vemos que técnicamente es más complicado tomar una buena talla. Pesarlos es relativamente más fácil. Entonces es más fácil tomar, por ejemplo, 500 niños, pesarlos a todos, valorar el indicador peso para la edad y a esos niños que tengan el peso para la edad alterado, a esos niños que van a ser mucho menos, se deben tallar y valorar entonces el estado del indicador del crecimiento con los otros indicadores que incluyen la talla, como es la talla para la edad y el peso para la talla. De esta manera que son indicadores mucho más específicos para estimar el riesgo de problemas del crecimiento agudo o crónicos. Entonces el peso para la edad es un buen indicador para evaluar a nivel poblacional y a nivel individual no lo estamos recomendando. Ahora cuando evaluemos las tablas de referencia vamos a mirar qué es la recomendación que tenemos de acuerdo a la última reglamentación. La talla para la edad es un indicador de estado nutricional crónico, es decir, a largo plazo. Un niño cuando tiene un adecuado crecimiento y un adecuado estado nutricional a partir de una adecuada alimentación y no tiene problemas de enfermedades de base y tiene unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias que son las condiciones óptimas en las que deben crecer nuestros niños. Entonces lo que esperamos es que ese niño logre potenciar, optimizar todo su potencial de crecimiento genético y lograr una talla adecuada al final de su crecimiento. Entonces por eso la talla es un indicador de crecimiento a largo plazo, es un indicador de condiciones de crecimiento adecuadas durante toda la infancia. Siempre lo hemos conocido como un indicador de desnutrición crónica en cuanto a que la talla baja desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista del estado nutricional es la que más nos preocupa. Una talla alta desde el punto de vista nutricional sería lo ideal, lo más esperado. Ahora ya tallas por fuera de los valores de referencia por encima de más tres desviaciones estándar, por ejemplo, como vamos a ver ahorita valores de referencia, tallas altas asociadas a gigantismo ya tienen más relaciones con alteraciones genéticas o alteraciones metabólicas más que por alteraciones nutricionales. Es decir, es difícil lograr gigantismos a partir de condiciones nutricionales y condiciones de crecimiento adecuadas. Entonces por eso en términos del indicador de talla paralela nos vamos a concentrar sobre todo en los indicadores de talla baja. Y ahora que vayamos a evaluar la interpretación de estos indicadores, entramos entonces en mayor detalle cuándo considerar una talla baja, cuándo considerarla que esté asociada a problemas nutricionales, es decir, desnutrición crónica versus otras causas de talla baja, que también vamos a analizar un poquito a partir de la clasificación del indicador. Como indicadores de estado nutricional agudo, tenemos el peso para la talla y la circunferencia media brachial para la edad. También tenemos como indicador de estado nutricional agudo el índice de masa corporal para la edad. Todos estos nos hablan de estado nutricional a corto plazo. Y si recordamos en la conferencia anterior cómo se construye el índice de masa corporal, recordemos que es la relación del peso sobre el cuadrado de la talla. Es decir, es una construcción muy similar al indicador simple de peso para la talla. Entonces, tiene muy buena correlación estos dos indicadores, solo que pueden tener una aplicación en la práctica un poco diferente. El peso para la talla es un indicador que tiene mejor comportamiento diagnóstico en los niños con déficit. Es decir, funciona mucho mejor cuando hay riesgo de desnutrición. Mientras que el índice de masa corporal para la edad funciona mucho mejor con los riesgos de sobrepeso y obesidad. Es por eso, como vamos a ver ahora más adelante, que las curvas de índice de masa corporal para la edad las vamos a utilizar en los niños que clasifican con sobrepeso y obesidad, mientras que el peso para la talla las vamos a utilizar preferiblemente para los niños que tienen riesgo de desnutrición. Ahora, desde el abordaje inicial, la recomendación es tomar siempre el peso a la talla y construir el indicador peso para la talla. Si el niño tiene un peso para la talla adecuado o por debajo de los valores de referencia, entonces el seguimiento y el control lo vamos a seguir haciendo con el indicador peso para la talla. Pero si en un abordaje inicial evaluamos el peso para la talla y el niño nos clasifica por encima de los valores de referencia, es decir, por encima de más una desviación estándar, entonces eso nos supone un riesgo de sobrepeso y a esos niños debemos calcularle el índice de masa corporal y estimarle el indicador de índice de masa corporal para la edad y el seguimiento debemos seguirlo haciendo con este indicador. Entonces esto es también otra otra claridad que debemos tener en el momento de hacer la evaluación antropométrica en el control de crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Siempre vamos a valorar entonces predominantemente el indicador talla para la edad para evaluar el riesgo de talla baja, el indicador peso para la talla para evaluar el estado nutricional agudo. Si ese peso para la talla nos da normal, el seguimiento lo seguimos haciendo con la curva de peso para la talla. Si el peso para la talla nos da bajito, el seguimiento lo seguimos haciendo con la curva peso para la talla. Y si este indicador nos da alto, entonces calculamos el índice de masa corporal y el seguimiento lo seguimos haciendo con el indicador índice de masa corporal para la edad, que es el indicador de riesgo sobrepeso y obesidad como lo vamos a ver más adelante. Ya les había mencionado sobre la medida de circunferencia media brachial. La circunferencia media brachial no la tenemos que medir siempre. Siempre vamos a medir entonces, como les digo, estos dos indicadores, talla y peso talla. La circunferencia media brachial la vamos a medir, primero nos sirve mucho para hacer tamización, de la misma manera como por ejemplo utilizamos el indicador peso para la edad. Esa circunferencia media brachial nos sirve mucho en el trabajo de campo cuando no tenemos forma de medir una talla. Es decir, si nos vamos a trabajo de campo, en el mismo ejemplo que les ponía ahorita, que nos vamos para una escuela, para una vereda y vamos a evaluar a 500 niños, entonces los indicadores recomendados en este contexto es estimar el peso para la edad para una valoración global del estado nutricional y medir circunferencia media brachial, que como les mostré en la conferencia anterior, es muy fácil de medir, es muy sencillo cargar con una cinta métrica de bolsillo y medir la circunferencia media brachial y estimar el indicador. Ahorita vamos a ver los valores de referencia para evaluar riesgo de desnutrición. Ya les decía, es un indicador que tiene muy buena correlación como para estimar el riesgo de desnutrición aguda grave y también es un indicador independiente de riesgo de mortalidad en los niños con desnutrición aguda grave. Ahora, cuando hacemos una valoración de la circunferencia media brachial para la edad y hacemos una clasificación de riesgo de desnutrición aguda, ya sea moderada o grave, a esos niños apenas tengamos oportunidad en el servicio de salud, los debemos tallar. Los debemos tallar y estimar el peso para la talla. Es decir, la circunferencia media brachial es buen indicador para hacer tamización, para hacer clivaje, para buscar los niños con riesgo en un primer momento. Pero esos niños que por este indicador de circunferencia media brachial para la edad nos clasifica como riesgo de desnutrición aguda, a esos niños los debemos tallar para hacerle una adecuada valoración a partir del indicador peso para la talla. Quiere decir que este indicador de la circunferencia media brachial no reemplaza el diagnóstico de desnutrición aguda con el indicador peso para la talla. Siempre lo debemos hacer. Y el seguimiento durante el tratamiento y el control posterior, lo debemos hacer siempre con el peso para la talla. La circunferencia media brachial no es un buen indicador para hacer seguimiento. En cuanto a que los niños durante un tratamiento nutricional, una recuperación nutricional o las recomendaciones que damos a la mamá para mejorar el consumo, la mejoría del perímetro brachial no es tan objetiva ni es tan acelerada como si es la mejoría del peso para valorar este indicador. El perímetro cefálico. El perímetro cefálico para la edad es un indicador que lo manejamos desde hace mucho tiempo. Lo conocemos como un indicador excelente y es el primer indicador para evaluar riesgos del desarrollo. Niños que tienen perímetros cefálicos para la edad por fuera de los valores de referencia, bien sea por debajo o por encima, siempre nos deben prender la alerta de un riesgo de problemas del desarrollo. Pero también desde el punto de vista de crecimiento tiene una correlación, siempre debe ir correlacionado con la talla para la edad. Entonces en ese sentido el perímetro cefálico para la edad también se comporta como un indicador de crecimiento crónico a largo plazo y debe mantener una correlación con la talla para la edad. Aquí también les llamo la atención en que debemos hacer un análisis muy cuidadoso del perímetro cefálico del niño en relación al indicador talla para la edad, que a veces se nos escapa. Estamos acostumbrados a tener los puntos de corte de referencia para el riesgo del desarrollo. Y decimos, por ejemplo, si un niño tiene un perímetro cefálico para la edad por debajo de menos dos desviaciones estándar, entonces es un niño que tiene un probable problema del desarrollo. Pero si tenemos un perímetro cefálico para la edad con un valor normal, por ejemplo, en más una, en más cero, cinco desviaciones estándar o un perímetro cefálico para la edad en la mediana, pero ese niño tiene una talla para la edad por debajo de menos tres desviaciones estándar, entonces ojo, hay que llamar la atención porque ese niño está cabezoncito. Ese niño tiene una cabeza muy grande en relación con la talla. Entonces, aunque el perímetro cefálico para la edad lo veamos adecuado en relación a la talla que está por debajo de tres desviaciones estándar para la edad, entonces es un niño que está muy chiquito para tener esa cabeza dentro de valores normales. Entonces, en ese contexto es un niño que también tiene un riesgo del desarrollo. Y es que en sí mismo la desnutrición crónica ya supone un riesgo del desarrollo. Entonces, no es raro que encontremos también los niños, por ejemplo, con una talla para la edad muy bajito, con un perímetro cefálico para la edad muy bajito, con una correlación entre los valores de talla y perímetro cefálico y en sí mismos también eso supone un riesgo en el desarrollo. En el foro de discusión los invito entonces a que hagamos énfasis en el análisis integrado de los indicadores porque son diferentes situaciones y quisiera que cada uno de ustedes entonces también pusiera ejemplos en sus experiencias en consulta de crecimiento y desarrollo con diferentes indicadores antropométricos en los ejercicios de aprendizaje. También les pongo varios ejercicios de cómo interpretar en combinación diferentes indicadores antropométricos y vamos a ver cómo cambia el diagnóstico y no solamente es el análisis de un indicador en especial. Estos últimos tres indicadores se los resalto en otro color precisamente porque son indicadores que empiezan a cobrar mucha importancia en nuestra consulta de control de crecimiento y desarrollo y en la atención primaria en cuanto a que les decía que estamos teniendo un incremento en la prevalencia de enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad de que el problema nutricional de nuestros niños ya no es sólo la desnutrición inclusive en condiciones socioeconómicas menos favorables en bajos estratos socioeconómicos tenemos niños con sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad no solamente son problemas de estratos socioeconómicos altos, también en bajos estratos socioeconómicos en población vulnerable, el sobrepeso y la obesidad también es una forma, una manifestación de malnutrición y esos niños también con pobres consumos nutricionales, con dietas bajas en proteínas, bajas en micronutrientes y muy altas en calorías y en harinas son niños que pueden sufrir sobrepeso y obesidad y es una otra manifestación de malnutrición. Entonces son indicadores que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber evaluar e interpretar en el contexto del control del crecimiento y desarrollo en la atención primaria. Ya les decía el índice de masa corporal para la edad también es un indicador de estado nutricional acudo, tiene buena correlación con el indicador peso para la talla pero se comporta mejor en los casos de sobrepeso y obesidad y es el que debemos evaluar cuando tenemos un niño con un peso para la talla por encima de más una desviación estándar. Y la circunferencia de cintura o perímetro de cintura ya les mencionaba es una medida que también tenemos que aprender a tomar. Más adelante les voy a presentar los valores de referencia. Tenemos valores de referencia de circunferencia de cintura para la edad por valores percentilares y cuando están por encima del percentil 90 es un dato que tiene relación directa con alto riesgo metabólico. Es decir, los niños cuando tienen sobrepeso y obesidad y esa obesidad está dada principalmente por una obesidad abdominal que es la que nos está midiendo la circunferencia de cintura, ese tipo de obesidad es la que tiene mayor riesgo metabólico y esto es riesgo de desarrollar más adelante y resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus y todas las enfermedades asociadas que las estamos viendo a muy tempranas edades, no solamente en la adolescencia sino también en la edad escolar. Entonces son situaciones que debemos prevenir, controlar desde la primera infancia. Y ya les hablaba de la medición de pliegues, los pliegues corporales, también tenemos datos de referencia en niños principalmente, el pliegue tricipital y el pliegue subescapular, tenemos datos de referencia para estimar la composición corporal. En el alcance de esta capacitación no vamos a hacer mención mayor al análisis de los pliegues por lo que son medidas que no vamos a incorporar en la consulta de control de crecimiento y desarrollo, pero sí me parece importante que tengan conocimiento de que los datos existen y que los podemos valorar en una consulta especializada del niño con sobrepeso y obesidad. Otros indicadores antropométricos que tenemos que tener en cuenta y empiezan a cobrar importancia y tenemos que tenerlos como base en los antecedentes, en la valoración del crecimiento y desarrollo del niño. El peso al nacer. El peso al nacer es un dato que siempre preguntamos y es muy importante en los primeros meses de vida porque es claramente demostrado la relación que tiene el bajo peso al nacer como indicador de riesgo de mortalidad neonatal. Realmente el peso al nacer no refleja mucho el riesgo metabólico a largo plazo, pero sí tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar los indicadores antropométricos en nuestra consulta. Si los niños nacieron con bajo peso al nacer, bajo peso para la gestacional y los niños nacidos pretérmino porque la interpretación del indicador es muy diferente. Es muy diferente evaluar el crecimiento y el desarrollo del niño con los patrones de referencia que vamos a ver si ese niño tiene un antecedente de prematurez o de bajo peso al nacer. El crecimiento de esos niños es diferente. Tenemos que aprender a valorar desde la atención primaria cómo debería ser el crecimiento ideal de los niños que nacen con bajo peso al nacer porque esos en sí mismos ya suponen un riesgo metabólico. Los niños que nacen prematuros con bajo peso al nacer o bajo peso para la gestacional, que eso es un reflejo de una desnutrición intrauterina, eso ya refleja una adaptación metabólica inútero, eso ya está determinando factores epigenéticos y está modulando en ese niño el riesgo de desarrollar enfermedad metabólica a largo plazo. Entonces no es lo mismo procurar un adecuado crecimiento en un niño nacido a término con un peso adecuado al nacer que un niño pretérmino con un peso bajo al nacer. Esos niños deben tener velocidades de crecimiento diferentes y deberíamos llegar en un punto determinado, aprender a hacer un control de la ganancia de peso en estos niños porque ya no es como antes, en donde procurábamos, como lo deseábamos, meterlo en el carril de crecimiento adecuado muy rápidamente y que procurábamos que antes del primer año de edad estos niños deberían de tener adecuado el peso para la edad, tener mucho cuidado porque ya vimos que las ganancias de peso exageraban los primeros meses de vida. En los niños pretérmino con bajo peso, eso les aumenta el riesgo de enfermedad metabólica a largo plazo en la vida adulta. Los niños vienen ya adaptados metabólicamente desde el crecimiento inútero y tenemos que entender esa adaptación metabólica y cómo procurar unas ganancias de peso más desaceleradas, unos crecimientos un poquito más por debajo de los percentiles normales, buscar el percentil ideal en el que debería crecer este niño y valorarlo con unas curvas ajustadas para la edad gestacional. Les adelanto un poquito, recordar que tenemos curvas para el crecimiento en los niños prematuros, curvas para seguirles el crecimiento hasta las 50 semanas de edad gestacional, adaptadas luego con las curvas de la Organización Mundial de la Salud, son las curvas de Fenton, que también están en las guías para el control de crecimiento del niño prematuro en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y las tenemos también incorporadas en nuestras guías de alimentación y nutrición que trabajamos para la Secretaría de Salud de Medellín. La talla al nacer, por el contrario, sí es un indicador que en los últimos años se está promoviendo. Nosotros siempre en el niño recién nacido nos hemos preocupado por el peso al nacer y, como les digo, porque es un indicador directo de riesgo de mortalidad neonatal durante los primeros 28 días de vida. Pero, desde el punto de vista del riesgo metabólico a largo plazo, han salido ya muchos estudios, principalmente liderados por el doctor Francisco Mardones en Chile, quien viene proponiendo el indicador de la talla al nacer como un indicador de riesgo metabólico a largo plazo. Esto quiere decir que deberíamos procurar, con un adecuado control del crecimiento y desarrollo, con una adecuada suplementación de micronutrientes durante el embarazo y trabajar todas las condiciones preconcepcionales óptimas para que nuestras madres tengan un embarazo adecuado y tener un crecimiento intrauterino adecuado para lograr tallas alrededor de los 50 centímetros al nacer. Esas son tallas que en estudios prospectivos han mostrado que tienen un buen comportamiento como factor predictivo positivo para disminuir el riesgo de enfermedad metabólica. Entonces, les hago esta invitación de empezar a valorar también y a trabajar durante el control prenatal en procurar condiciones adecuadas nutricionales en esta mamá, control de las enfermedades de base, de la hipertensión, de la diabetes, para lograr niños no solamente con pesos adecuados, sino tallas adecuadas al nacer. Y esto nos va a disminuir el riesgo de enfermedad metabólica a largo plazo. Bueno, hasta aquí los indicadores antropométricos. Ya vamos a ver entonces los patrones de referencia. Ya les decía, un indicador lo construimos para que a partir de unos valores de referencia poder clasificar si esos indicadores están por fuera o no del rango de normalidad para hacer clasificación antropométrica. Esos rangos de normalidad o esos valores de referencia, entonces, los tomamos a partir de diferentes patrones. Tradicionalmente, hemos tenido diferentes curvas de crecimiento de referencia. Quizás las más antiguas son las famosas curvas de la NCHS que salieron en el año 77 y que luego los datos fueron ajustados con datos del CDF de Atlanta en el año 2000. Pero posteriormente, hacia el año 2006, salieron unos recientes patrones de referencia para el crecimiento de la población mundial, de la Organización Mundial de la Salud, que es en los que vamos a hacer énfasis porque son los patrones que tenemos actualmente. Siempre se ha hablado desde hace mucho tiempo que cada país debería tener sus propios patrones de referencia partiendo de una premisa de que hay unas condiciones étnicas, culturales y geográficas que también determinan el crecimiento. Ya recuerdan en la conferencia anterior cuando hablábamos de los principales determinantes del crecimiento y les decía que en general los estudios precisamente de la Organización Mundial de la Salud con base en los que salieron los actuales patrones de referencia, como les voy a mostrar más adelante, se hicieron en diferentes regiones del mundo. Esos estudios lo que han mostrado es que bajo condiciones nutricionales y medioambientales óptimas y adecuadas, el potencial de crecimiento determinado genéticamente es el mismo por lo menos hasta los 5 años de edad. Eso quiere decir que le restaría importancia quizás a la necesidad de utilizar unos patrones de referencia propios en cada país y que bajo esas condiciones, si logramos esas condiciones medioambientales y nutricionales, que son los determinantes epigenéticos para potenciar el crecimiento, podríamos utilizar unos únicos patrones a nivel internacional y es por eso que en nuestro país hemos adoptado como los patrones de crecimiento, por lo menos hasta los 5 años de edad, los de la Organización Mundial de la Salud. Recientemente se han salido a partir de un estudio en unas guías de práctica clínica basadas en la evidencia, unos patrones propuestos por la Sociedad Colombiana de Endocrinología Pediátrica, están las curvas disponibles en la página de la Sociedad en donde se proponen unos patrones de crecimiento para la población colombiana. En este momento la recomendación de acuerdo a las guías de práctica clínica basadas en la evidencia para el control del crecimiento y desarrollo, esas guías que están dentro de la bibliografía recomendada en este módulo, la recomendación es utilizar como patrones de crecimiento de nuestra población colombiana hasta los 5 años, los de la Organización Mundial de la Salud. En términos de los patrones de referencia de las curvas de crecimiento, tenemos curvas que las podemos analizar desde diferentes formas de construir la tabla por diferentes valores estadísticos. Tenemos las curvas de distribución percentilar, los percentiles de adecuación, perdón, los percentiles y las curvas por desviaciones estándar. El porcentaje de adecuación es un valor que utilizábamos hace mucho tiempo cuando no teníamos curvas de desviación estándar y se estimaba el valor más adecuado con base en un percentil 50. Una vez que contamos con las curvas de desviación estándar, ya entraron en desuso la estimación del porcentaje de adecuación y tenemos curvas para valorar distribución percentilar y distribución de desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de mediciones? Entonces, cuando hablamos de una curva de distribución percentilar, aquí el valor de referencia o el punto de referencia es la población en general. Una población que por definición en los patrones de referencia es una población normal. Y cuando decimos que una medida está en determinado valor de percentil, en determinada curva percentilar, quiere decir que eso lo que nos está mostrando es qué porcentaje de la población de referencia tiene esa medida o menor. Es decir, si tenemos un niño que está creciendo por el percentil 15, eso quiere decir que el 15% de la población de referencia está creciendo por ese valor o por debajo de él. Quiere decir que el 15% de la población normal tiene esa medida. O sea, que ese niño dentro de esa distribución percentilar está dentro de un 15% de la población normal. O que si un niño está creciendo en el percentil 85, quiere decir que el 85% de la población tiene esa medida o menor. Es decir, las curvas de distribución percentilar son muy buenas para hacer seguimiento, para construir curvas y tendencias de la curva. Mientras que las curvas de desviación estándar tienen una mejor interpretación para hacer valoraciones puntuales. Cuando tenemos una única medición, la desviación estándar nos dice ese valor que estoy midiendo qué tanto se alerja de un valor de referencia que es el que estimo como el valor ideal. Entonces, fíjense que la curva percentilar, la referencia es la población. ¿Qué porcentaje de la población tiene esa medida? Mientras que la desviación estándar me dice ese valor que tanto se aleja, qué tanto se desvía de un valor de referencia que tengo considerado como valor normal. Entonces, aquí es donde podemos hacer un poquito mayor detalle en qué momentos utilizo una curva por percentiles y en qué momentos utilizo una curva por desviación estándar. Cuando voy a hacer seguimiento a largo plazo, idealmente debería analizarlo por una curva percentilar. Y cuando voy a hacer un análisis puntual de una única medición, entonces debería hacer un análisis por desviación estándar. En términos generales, para la reglamentación colombiana y la recomendación que tenemos en todas nuestras guías, es que utilicemos en el control de crecimiento y desarrollo solamente la curva por desviaciones estándar. Esto simplemente por practicidad, por ser más sencillo y porque nos entendamos con un único lenguaje. Entonces, ¿podemos hacer análisis de seguimiento con una tendencia a la curva por la curva de desviación estándar? Sí, se puede hacer y nos puede dar la misma información o nos puede aproximar a la misma clasificación de riesgo que si lo hacemos por curva percentilar. Pero la interpretación del concepto es diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es el llamado de atención que les quiero hacer en este punto y es interpretar muy bien cuando tenemos, por ejemplo, un niño que tiene un crecimiento ascendente y que su curva se está dibujando siempre, por ejemplo, por la desviación estándar menos dos, pero es una curva siempre ascendente. Entonces, decimos, no, es que ese niño tiene una desviación, si es la curva de peso para la talla y está con una curva siempre ascendente por menos dos desviaciones estándar. Si vamos a hacer análisis de una sola valoración, ese peso para la talla menos dos desviaciones estándar clasificaría como una desnutrición aguda moderada. Pero si estamos evaluando el comportamiento de la curva que siempre es ascendente, que está creciendo en menos dos desviaciones estándar y que tiene indicadores alimentarios adecuados con un consumo de alimentos adecuados, que no tiene signos clínicos, que tiene un buen desarrollo, o que tiene una buena talla, entonces nos quedaría la duda, bueno, es un desnutrido agudo moderado, sí o no. Si vamos y analizamos la misma curva por la curva percentilar, vamos que esa menos dos desviaciones estándar va a corresponder a un crecimiento percentilar alrededor del 15%. Entonces, ¿qué nos dice? El 15% de esa población está creciendo por ahí. Entonces, probablemente sea una curva normal para ese niño. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a la curva de referencia que estoy utilizando, la interpretación del mismo ritmo de crecimiento se hace diferente, y ahí es donde hay que llamar la atención. Entonces, es un punto donde vuelve a cobrar importancia lo que tanto les digo, en que el análisis del indicador antropométrico por sí solo no nos permite hacer diagnóstico y que lo debemos hacer en el contexto de los otros indicadores. Y en este caso, también depende con qué curva estoy haciendo el análisis del crecimiento de ese niño. Bueno, hablemos un poquito entonces de esos patrones de referencia que son los que vamos a utilizar, los que estamos utilizando en este momento en Colombia, que son los de la Organización Mundial de la Salud, que son unos patrones que se desprendieron del estudio multicéntrico sobre el crecimiento infantil. ¿Qué características tiene ese estudio multicéntrico? Ese tuvo, esa población que se incluyó en este estudio cumplió unas condiciones bajo las cuales se hizo el seguimiento. Esas condiciones fue lo que se consideró como el patrón normativo, el modelo prescriptivo de las curvas de crecimiento. Y es que todos los niños de este estudio recibieron lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los cuatro meses de edad y complementada hasta los dos años con una introducción completa y adecuada de la alimentación complementaria. Es una muestra internacional con datos de referencia sobre velocidad de crecimiento. Ya lo voy a hacer en énfasis qué utilidad tienen los datos de velocidad de crecimiento que no los teníamos con los patrones de referencia anteriores. Otra cosa muy importante de este estudio es que vincula el crecimiento con los sitios del desarrollo motor. También les voy a hacer mención en esto. Y hay mejores datos de referencia para evaluar la obesidad. Y otra cosa que también les quiero hacer énfasis en esta conferencia al final es sobre el carácter prescriptivo de estos patrones de crecimiento. Con respecto a la muestra internacional y es algo bien interesante de este estudio es que se incluyeron poblaciones de países desarrollados como son Estados Unidos y Noruega, ¿cierto? En donde no hay problemas de desnutrición ni de hambre. Población latina muy semejante a la nuestra como es la de Brasil que también tiene ciertas condiciones de problemas nutricionales. También población muy desnutrida como es la de la India y la de la África subsahariana y también población de humanos. Entonces, fíjense que bien interesante en la población que se incluyó en este estudio que hay de diversas condiciones socioeconómicas, diversas condiciones culturales y diversas posiciones geográficas que son determinantes que tradicionalmente hemos considerado importantes para lograr un crecimiento final y que son condiciones que siempre hemos tenido como argumento para decir por qué crecen diferente las poblaciones del hemisferio norte con las poblaciones tropicales que son de características alimentarias y socioculturales que nos ponen en mayor riesgo de desnutrición. Entonces, siempre hemos dicho que los latinos somos más pequeños que los norteamericanos, que los niños del África son más desnutridos que los del norte y que eso son por condiciones geográficas, étnicas y socioculturales. Pero lo que le puedo demostrar el estudio multicéntrico a la Organización Mundial de la Salud es que haciendo un análisis por separado del comportamiento del crecimiento de cada uno de estos niños cuando cumplieron todas estas mismas condiciones normativas para evaluarles el crecimiento, que todos estos niños crecieron bajo las mismas condiciones de lactancia materna exclusiva, de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, de tener un acceso a los servicios de salud, todos estos niños por separado crecieron bajo las mismas condiciones y al evaluar esas curvas de crecimiento fueron prácticamente iguales. El estudio mostró cómo se superponen las curvas de cada una de las poblaciones por aparte y la curva final juntando todos los datos son muy similares. A partir de este análisis entonces la Organización Mundial de la Salud se permite afirmar que el crecimiento final de los niños por lo menos en el estudio prospectivo hasta los 5 años de edad es el mismo en todas las poblaciones del mundo mientras se garanticen las mismas condiciones de crecimiento, de nutrición y medioambientales y que el determinante genético el potencial genético del crecimiento es el mismo independiente de la región de la etnia y de las condiciones culturales de cada población. Eso es de pronto uno de los mensajes más importantes y de lo que justifica por qué utilizar los mismos patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud en nuestra población inclusive en las diferentes regiones inclusive en población indígena. que siempre decimos por ejemplo que nuestros indígenas tienen una genética para ser más chiquitos y no de acuerdo a este estudio podríamos afirmar que desde el punto de vista genético tendrían el mismo potencial de crecimiento solamente que nuestra población indígena tiene condiciones higiénico-sanitarios medioambientales culturales y alimentarias que les condicionan su baja talla y su mal estado nutricional en donde podríamos intervenir para luego lograr que nuestra población no fuera tan descontrida. Otra característica importante que tienen los patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud es que nos dan datos sobre velocidad del crecimiento. Esta velocidad de crecimiento es un dato que poco utilizamos y que los invito a que empecemos a utilizar ojalá en nuestro control de crecimiento y desarrollo. Tenemos datos de velocidad de crecimiento hasta los dos años desde el nacimiento con valores de referencia para medir cada uno, dos, tres, cuatro y seis meses. Es decir, que podemos estimar si tenemos una valoración de un niño por ejemplo lo valoramos a los cuatro meses de edad y lo volvemos a valorar a los ocho meses de edad tenemos valores de referencia de cuánto debería crecer ese niño en esos cuatro meses entre los cuatro y los ocho meses y comparar cuánto nos ganó este niño con respecto a esos valores de referencia en velocidad de crecimiento. Es un indicador muy sensible que cuando está alterado nos puede alertar sobre un riesgo en el crecimiento antes de que se afecte el indicador antropométrico. Es decir, un niño puede mantener un peso para la talla dentro de unos valores normales pero si entre dos valoraciones podemos estimar el incremento de peso o el incremento de talla o el incremento de circunferencia cefálica y vemos que ese incremento no es el ideal al que debería tener en ese periodo nos da una alerta muy temprana para tomar correctivos antes de que se afecte el indicador y poder mejorar el crecimiento del estado nutricional de ese niño. Estos valores de referencia también están disponibles en la documentación de referencia que tenemos en este módulo les dejamos el link para descargar todas estas curvas y los valores de referencia de velocidad de crecimiento de la página de la Organización Mundial de la Salud y aquí les pongo un ejemplo por ejemplo esto es una valoración de la ganancia de peso en tres meses como les decía por ejemplo si ustedes valoran un niño a los nueve meses de edad y vuelven y lo valoran a los doce meses entonces en el periodo de tres meses podemos evaluar siéndonos por esta columna cuánto es la ganancia media de peso que debería tener este niño con unos valores también por desviaciones estándar es decir un niño entre nueve y doce meses debería ganar en promedio setecientos treinta y ocho gramos y con una variabilidad normal que podría ganar entre cuatrocientos cinco y mil ciento cinco y mil ciento cinco gramos entonces ese valor de referencia nos diría cuánto debería ganar un niño en un periodo determinado y fíjense que independiente de la edad en que lo estemos valorando durante los primeros dos años de edad podemos valorar ganancias de pesos con tablas de referencia en ganancias de un mes dos, tres, cuatro y seis meses también hay valores de referencia para niñas y valores de velocidad de crecimiento tanto en peso en talla como en circunferencia cefágica bueno otro valor que tenemos otra característica importante que nos dan los patrones de referencia a la organización mundial de la salud es que nos hace una correlación directa y una vinculación entre el crecimiento y el desarrollo motor la organización mundial de la salud definió seis grandes hitos del desarrollo motor y lo correlaciona con las edades y el crecimiento con unos valores de referencia entre los cuales debería estar creciendo el niño entonces tenemos unos valores con unos con unas edades límites mínimas y máximas entre las cuales el niño debería estar logrando sus hitos del desarrollo también maneja un código de colores esto lo podemos ver utilizando el software antro para valorar el crecimiento que también está disponible en la bibliografía que tenemos en este módulo para que descarguen el software de la OMS lo aprendan a manejar y utilizamos unos códigos de valores en donde podemos estimar con verde un niño que está logrando sus hitos del desarrollo en la etapa del crecimiento adecuada en rojo nos está mostrando el niño que no ha alcanzado un hito del desarrollo y ya está por fuera de la edad en la que debió haberlo alcanzado y en morado nos muestra el niño que aún no ha alcanzado ese hito del desarrollo pero que todavía está dentro del rango de edad en el que lo puede alcanzar entonces este código de colores también nos orienta mucho para hacer un análisis del desarrollo integrado a la valoración del crecimiento tenemos valores de referencia para evaluar la obesidad mejores valores de referencia las curvas se construyen de la misma manera como utilizamos los otros indicadores de peso para la playita y para la edad estos son los valores de referencia de índice de masa corporal para la edad para valorar sobrepeso y obesidad y otro aspecto muy importante para que nos entrega los patrones de referencia a la Organización Mundial de la Salud y esto es en lo que yo más les llamo la atención sobre la importancia que tiene una adecuada evaluación del crecimiento y es el carácter prescriptivo que tiene estos patrones de referencia ¿en qué consiste el carácter prescriptivo? y es que ya les mencionaba antes cuáles fueron las condiciones que definió la Organización Mundial de la Salud bajo las cuales debería crecer los niños que fueron incluidos en el estudio multicéntrico es decir la Organización Mundial de la Salud nos define cuáles son las condiciones óptimas bajo las cuales debe crecer el niño y si garantizamos esas condiciones óptimas entonces lo que vamos a tener como resultado es un óptimo crecimiento entonces el enfoque prescriptivo nos cambia el chip que veníamos trabajando desde hace muchos años en el control de crecimiento y desarrollo en donde lo que nos preocupaba era cómo está el peso del niño cómo está la talla del niño bajo qué carril está creciendo y siempre le decíamos a la mamá es que el niño debe crecer por el carril de la mitad y eso la invitación es a cambiar ese mensaje y ya no es decir bajo qué carril está creciendo sino bajo qué condiciones lo debe estar haciendo es que el mensaje que le debemos dar a la mamá y al acompañante y a la familia de ese niño en el control de crecimiento y desarrollo es que el niño debe crecer bajo estas condiciones que el niño debe tener una lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros cuatro meses de edad idealmente hasta los seis meses de edad que se debe mantener la lactancia materna hasta los dos años con una adecuada introducción de la alimentación complementaria que debemos tener una alimentación complementaria fortificada que debemos garantizar un adecuado control prenatal un adecuado control preconcepcional que esa mamita haya sido adecuadamente suplementada y tenga un buen estado nutricional antes de caer en embarazo que durante el embarazo la mamá no fume ni consuma sustancias psicoactivas y que durante el crecimiento del niño en el ambiente donde crece el niño no haya humo de tabaco y no solamente es que no fumen al lado de él sino que las personas que fumen idealmente no se acerquen al niño porque ese tabaco impregnado también está demostrado que afecta el crecimiento que haya condiciones higiénico-sanitarias adecuadas que se procure por la vacunación adecuada una vacunación completa y que haya acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud este es el enfoque prescriptivo y esto es lo que tenemos que promover desde nuestra consulta de control de crecimiento y desarrollo este es el mensaje que tenemos que darle a las familias que el niño decrece bajo estas condiciones y si logramos esto con toda seguridad el niño va a crecer por un carril de crecimiento adecuado cual el que sea el que esté determinando el que esté determinado por el niño porque cada niño va a mostrar su propio crecimiento y eso nos ayuda mucho a comprender porque hay niños que se salen un poquito de los carriles de crecimiento y pueden tener crecimientos normales mientras garanticemos estas condiciones en eso consiste el enfoque prescriptivo y esa es la invitación que hacemos en esta propuesta para hacer un adecuado control del crecimiento y desarrollo para ir terminando entonces vamos a hablar entonces de la interpretación de esos indicadores cuáles son los valores de referencia que tenemos hasta este año teníamos los puntos de referencia y los indicadores recomendados para Colombia de acuerdo a la resolución del Ministerio de Salud 21-21 del año 2010 esta resolución cambió recientemente este mismo año en donde hay un reajuste de los indicadores que recomendamos para valorar el crecimiento y unos cambios en los puntos de corte llamarle la atención en este momento de pronto lo que tenemos incorporado en la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia a la última revisión de la IEPI para Colombia del año 2012 y tiene incorporados en sus guías en su cuadro de procedimientos los puntos de corte y los indicadores recomendados para la resolución 21-21 pero como les digo a partir de este año salieron unos nuevos puntos de corte para la clasificación antropométrica en la resolución 24-65 de 2016 que es la que a partir de ahora debemos estar implementando en nuestros programas de promoción y prevención ¿qué cosas novedosas tiene la nueva resolución la 24-65? es que se ajusta la denominación de los puntos de corte para desnutrición aguda ahorita les voy a mostrar cómo se ajusta también se ajusta la denominación de los puntos de corte para sobrepeso y obesidad menores de 5 años ya en esta nueva resolución no estamos recomendando el uso del indicador peso para la edad como indicador trazador a nivel individual ya les mencionaba hace un momento en el análisis del valor del indicador que tiene mejor comportamiento para el uso poblacional pero a nivel individual en la consulta de crecimiento y redesarrollo la recomendación es no utilizar este indicador personalmente me gusta que no esté recomendado no quiere decir que no lo podamos utilizar pero si aprendemos a manejar dos indicadores bien manejados como es peso para la talla y talla para la edad hacemos muy buena clasificación de estado nutricional porque cuando tenemos estos dos indicadores realmente el indicador peso para la edad no nos da información adicional entonces nos facilita mucho la utilización de las curvas de crecimiento en el control cuando no tenemos que utilizar la curva peso para la edad y de esa misma manera entonces se están simplificando el número de indicadores y de gráficas que debemos utilizar en nuestros programas de promoción y prevención esto es entonces el resumen de los indicadores recomendados en la resolución 2465 para hacer el abordaje individual de la evaluación del crecimiento en los menores de 5 años entonces la recomendación es utilizar el indicador peso para la talla talla para la edad y perimetro cefálico para la edad que como les digo es un indicador que además de crecimiento es un indicador de riesgo del desarrollo ¿cuáles son los puntos de corte y cómo cambiaron? si recuerdan nosotros anteriormente con la resolución 2121 clasificábamos sobrepeso cuando el peso para la talla estaba por encima de más una desviación estándar ya se movió se subió un indicador y sobre vamos a hablar de sobrepeso cuando el indicador está por encima de más dos desviaciones estándar esto es para ajustarlo a los estándares internacionales y a la recomendación de la organización mundial de la salud y el niño que se clasifica entre más una y más dos desviaciones estándar entonces lo vamos a clasificar como riesgo de sobrepeso de esta manera entonces tenemos riesgo de sobrepeso cuando está entre más una y más dos desviaciones estándar sobrepeso cuando está entre más dos y más tres desviaciones estándar y obesidad cuando está por encima de más tres desviaciones estándar también hay un ajuste en la denominación del riesgo de desnutrición el niño que está entre menos uno y menos dos desviaciones estándar lo clasificamos como riesgo de desnutrición aguda el niño que está entre menos dos y menos tres desviaciones estándar va a ser un niño con desnutrición aguda moderada y aquí recuperamos el apellido a la desnutrición aguda si recuerdan en la clasificación anterior que teníamos en IEPI con base en la 21-21 hablábamos que el niño entre menos dos y menos tres simplemente lo clasificábamos como desnutrición aguda también personalmente me gusta que le pongamos este apellido desnutrición aguda moderada y el niño que está por debajo de menos tres desviaciones estándar le conserva la clasificación como desnutrición aguda severa o desnutrición aguda grave en conjunto hablamos de desnutrición aguda a todos los niños que están por debajo de menos dos desviaciones estándar entonces desnutrición aguda incluye a los moderados y a los severos por debajo de menos dos desviaciones estándar haciendo la claridad que si está por debajo de menos tres desclasifica específicamente como desnutrición aguda severa esta clasificación también se ajusta a los nuevos lineamientos del ministerio de salud con la ruta para el tratamiento del niño con desnutrición aguda que entraría a ser parte integral de todos estos lineamientos que nos está entregando el ministerio de salud para la atención nutricional de los niños menores de cinco años para la clasificación del indicador talla para la edad entonces hablamos de una talla adecuada para la edad cuando este indicador está por encima de menos una desviación estándar de menos una para arriba siempre vamos a hablar de talla adecuada para la edad el niño que tenga la talla entre menos uno y menos dos desviaciones estándares es un niño con riesgo de talla baja eso quiere decir que puede tener talla baja o no y el niño que está por debajo de menos dos desviaciones estándares lo clasificamos como talla baja para la edad o retraso en talla aquí llamar la atención también el indicador solo no hace diagnóstico de desnutrición crónica que es como tradicionalmente utilizábamos este indicador entonces no es que ya hayamos desaparecido la desnutrición crónica de la clasificación sino que esto solamente es una clasificación y eso es lo que les insistió mucho durante mi clase y es que el indicador solo nos permite hacer clasificación de talla baja o retraso en talla ¿qué es lo que debemos hacer con un niño que nos clasifica como talla baja para la edad o retraso en talla? evaluar los otros indicadores como son los indicadores clínicos alimentarios bioquímicos socioeconómicos y el desarrollo para establecer si esa talla baja es normal por ejemplo una talla baja constitucional una talla baja familiar o si esa talla baja corresponde a una talla baja secundaria a otra entidad por ejemplo un trastorno genético una enfermedad de Turner una deficiencia de hormona de crecimiento o efectivamente esa talla baja corresponde a una desnutrición crónica debido a un bajo consumo de alimentos entonces ahí es donde cobra importancia la adecuada interpretación del indicador que no es igual al diagnóstico nutricional entonces estos valores son de clasificación antropométrica y la resolución ministerial es muy clara en eso nos entrega la clasificación y la tarea de nosotros como profesionales de salud es interpretar esta clasificación a la luz de los otros indicadores para hacer un diagnóstico de estado nutricional adecuado el perímetro cefálico entonces ya les decía es un indicador de riesgo del desarrollo y lo tenemos que correlacionar también como crecimiento de acuerdo al indicador talla para la edad también nos entrega valores de referencia para los niños mayores de 5 años en donde vamos a utilizar como indicadores marcadores la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad ya aquí si nos recupera fíjense que también hay un cambio en la clasificación en los mayores de los niños escolares el diagnóstico sobre peso y obesidad lo vamos a hacer con el indicador índice de masa corporal para la edad y en los niños menores la clasificación de sobrepeso y obesidad la vamos a hacer con el peso para la talla entonces aquí también nos descarga un poquito en el control de crecimiento y desarrollo de las menores de 5 años no tenemos que utilizar la curva de peso de edad y no tenemos que utilizar de entrada la curva de índice de masa corporal para la edad solamente con estas 3 curvas es la invitación de cómo debemos hacer la valoración del crecimiento en nuestra atención primaria nos entrega las curvas mejoradas ya con unos valores de referencia la línea verde que nos muestra el rango de normalidad el rango entre las líneas amarillas la variabilidad normal y las líneas punteadas entonces nos demuestran los riesgos tanto de déficit como de exceso de acuerdo a las curvas que estemos utilizando tenemos curvas para niños para niños y para cada uno de los indicadores llamar la atención entonces como el perímetro medio brachial que les decía que es un indicador que tiene buena correlación para el abordaje de riesgo de desnutrición aguda grave y para el riesgo de mortalidad por desnutrición el valor de referencia que vamos a utilizar es por debajo de 115 milímetros o 11 centímetros y medio los niños que tengan un perímetro brachial por debajo de 115 milímetros son niños que deberíamos clasificar como riesgo de desnutrición aguda grave en esos niños deberíamos tomarles la talla y valorar la talla para la edad que tiene buena correlación cuando esta está por debajo de menos 3 de 10 en ese instante y los valores de referencia para la circunferencia de cintura también para el riesgo de enfermedad metabólica deberíamos de valorarlos en todos los niños que clasificamos con obesidad y recordar que el riesgo metabólico es cuando la circunferencia de cintura para la edad está por encima del percentil 90 estos valores de referencia también están en el documento guía de este módulo ya les hacía mención llamar la atención de ajustar la edad biológica para el niño prematuro hacer la evaluación del crecimiento no necesitamos después de las 40 semanas de edad corregida podemos seguir el crecimiento con las curvas de la OMS la recomendación es que desde el nacimiento hasta corregir la edad del prematuro utilizamos las curvas de crecimiento de Fenton estas curvas están incluidas en las guías de práctica clínica para el control del crecimiento del niño prematuro y están ajustadas para al terminar el control de las 50 semanas de edad corregida seguir el control del crecimiento con las curvas de la Organización Mundial de la Salud y nos permite hacer la continuidad con edad corregida y la edad corregida del seguimiento lo vamos a hacer hasta los dos años de edad con las curvas de la Organización Mundial de la Salud para terminar entonces dejo planteada esta pregunta para que ampliemos nuestra discusión en el foro que dejamos abierto esta semana y es cuáles son esas condiciones que deberíamos procurar para promover un crecimiento infantil adecuado que esas condiciones deben estar en el marco del enfoque prescriptivo del crecimiento que nos propone la Organización Mundial de la Salud son las condiciones que deberíamos mantener y evaluar siempre nuestro control de crecimiento que aquí se las dejo mencionadas van a estar disponibles para que entremos la discusión de ellas en el foro y con un mensaje final que es en el que quiero insistir que en el control del crecimiento y desarrollo de nuestros niños el objetivo no va a ser valorar por cuál carril está creciendo el niño sino bajo qué condiciones es lo que está haciendo y si trabajamos con esta premisa no solamente vamos a lograr promover un adecuado crecimiento una adecuada nutrición de nuestros niños sino que vamos a disminuir el riesgo de que nuestros niños sufran enfermedades crónicas en la vida adulta les envío un saludo muy especial muchas gracias y continuamos la discusión en nuestro foro gracias gracias gracias